Bienvenidos a los que van llegando, tomen asiento por favor en lo que el intro empieza a hacer efecto y mientras yo trago amigos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieren? ¿Yogurt? ¿Granola? ¿Manzana? Gracias Fabricio por el like, bienvenidos a los que van llegando, Manuel Cardoso, Fabricio Ardaya, ¿cómo andamos? El de Manuel, güey, ¿cómo estás, güey? Agarren, agarren, aquí hay María Gracias, bienvenida Ya saben que yo, miren, a las carreras comiendo apenas Bueno, cenando Cenando apenas Si van llegando Bienvenidos Déjenme un comentario Y un like Que es gratis Ahí está, ahí está Gracias, Adrián Ok ¿Qué ha habido? Haros, muchas gracias por ese like Gracias a los que me dejan sus likes, bebé Si no me dejan en visto Cuando digo Déjenme un like Déjenme un like Que es gratis Es gratis Mira ¿Qué te digo? Baneado por Facebook Por compartir Así que compartan por mí No Güey, no Güey, es que de verdad Que no sé qué iría sin mi buen Héctor Memero Pero me deja su buen like, güey Christian Robles Y toda la raza que aparezca aquí, miren Porque compartió audio like Mañana su crush le hará caso, güey Palabra cierta Ay Soy profeta De mí se acuerdan ¿Cómo andamos? Bien Qué bonitos fondos Ya sé Ya sé Me la bañé Así pesan, eh Así pesan Pero no me importa Se ve hermoso Y ando Ando con flow Ando con flow Porque hice yoga, amigos Hagan yoga Les sirve Por eso llego tan Modo pacífico en el ASMR, amigos Para los que no Han ido a mis directos de ASMR De lo que se están perdiendo De verdad Pregúntele al Héctor Pregúntele al Héctor Ok ¿Qué dicen ustedes? Que me interesa ver a una Mujer ahí comiendo Ya sé Ya sé Ok Vamos a empezar Ah Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Gracias Mi querido Edward S. Mulspen Háganle como Edward Háganle como Edward Y compartan este directo, bebés Comparta que es gratis Y al que comparta Ojo ahí Ojo ahí El que comparta Y deja su like Como el buen Javi Cereal de Ubu No, es Es Yogurt Con manzana y granola De Ubu Al que comparta Su crush le hará caso mañana, bebés Palabra cierta Soy profeta De mí se acuerdan Ahí está, mira Mari Carmen Su crush mañana Mari, eres tú ¿Te acuerdas de mí? Ya está empezando esto Gracias mi Javi Güey, el Javi Dijo Yo también quiero que mi crush Me haga caso Así que comparto Vámonos Le voy a poner Captura de juego Y vamos a capturar El buen Outlast 2 Ay amigos De verdad No sé Quisiera Quisiese Pero no pudiese Es que de verdad Que esto Es manqueada Tras manqueada A ver ya Vamos a parar la musiquilla Un ratillo Un ratillo Ahí está Live producer Dice Eso no pasará conmigo Dice la Ruth Uy No lo sé amiga Quién sabe Puede que sí Puede que sí Ten fe amiga Ten fe Yo lo sé A ver Vamos a poner Güey ya Captura de juego Listo Modo escena Y Ay güey Otra vez no se ve ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ahí está Ay güey ¿Listos para la gritadera Y la ansiedad? Porque yo no Nunca se está listo Para tener ansiedad Amigos No lo hagan No lo hagan Bueno Antes de que otra cosa suceda Vamos a poner Objetivo 99% Completado Vean esto Vean esto Nos faltan 90 Follows Para llegar a 6 mil 90 Follows Para llegar a 6 mil Así que Hágale compa A ver Déjenme poner una encuesta Güey Encuesta A ver Vamos a poner Vamos a poner Ok Ahí están Mis opciones Güey Listo Ahí están Nos faltan 90 Follows Para llegar a 6k A ver Déjenme el edito Déjenme el edito Espérenme Espérenme Listo Listo Activa Listo Ya está Activa Ahora sí Ahora sí Es que ya saben Que yo aquí Miren Modo Modo stream Como que no se me da No se me da Porque Neftalí anda por acá Ojo Me quedé con el toco Lo de estos Ahí Hoy la vecina Me invitó Unos doritos Incógnita Ay Qué rico Güey Qué rico El Fer Cortés Ando por aquí Y el David Baeza Cómo andamos Bienvenidos a los que van llegando Si me gusta el background Reina De Reina Yo tengo al sky Para la mía Uh Sustos que dan gusto Güey Sustos Sustos que dan gusto Déjenme Déjenme poner mi link Un trick que me lo acaba de compartir Mi buen Héctor Güey Y lo voy a fijar Para que Para que la racita vea Ahora sí Ahora sí Ya está Ya está Lo prometo Lo prometo Listo Listo One Kenobi Obi-Wan Kenobi Y Ahí estamos Ok Ay güey No sé Miren ¿Saben qué? Les voy a ser bien bien honesta Bien 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 honesta Estoy sufriendo Con el Outlast 2 No me gusta No me está gustando la historia Para nada La gente religiosa No es lo mío Güey No es mi hit No sé Algo Algo pasa Güey En mi ser Y no sé No 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 me No me da No me da La verdad La verdad es que Me sigue gustando Sigue ganando el Outlast 1 Mil veces Sigue ganando Yo pensaba Yo pensaba Que el Outlast 2 Iba a ser como una continuación Del Pues del Del Outlast Del Outlast 1 No Pero resultó Que no Bebes Y valió Y desde ese momento Sentí el verdadero terror Vamos a continuarlo Se ingenieron otro de la madre Bla 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 Güey Porque Déjenos en paz Güey Ya Eones Torturándonos Ok Ya me acordé Ayer nos quedamos En que la bruja Venía hacia mí Y me quería matar Si no Bieni Bieni Mierda, ahí está Ok Señora, váyase de ahí Quiero ver qué hace ¡Ey! ¡El bajo que ha habido! Ahí viene Ahí viene la doña Señora, ya, por favor, déjeme en paz Consígase su vida Oh, Dios ¿Puedo grabar eso? No ¡Curre, curre, curre, curre! ¡No! ¡Por ahí, por ahí! ¡Curre, curre, curre! La mina, la mina Por aquí ya vine, ¿no? Ocultarse, güey Ocultarme en un En un En un bowl de sangre, güey No sé Como que no se me antoja hoy Casualmente Tal vez mañana, güey Pero hoy no ¡Ay, güey, no! ¿Ah, sí? ¿Qué grave, dice? Güey, ¿por qué hacen eso? ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? ¿Qué dice? Ocultarse, güey No sé No se me antoja, eh Ahí tampoco Meterme ahí Como que No lo sé ¡Mira, no tiene cabeza! ¡Damn, no! Yo no sé por qué Facebook O sea, es bien picky Facebook Pero Ojo ahí Que este tipo de juegos Sí los permito Coherencia, mi querido Facebook Un poco de coherencia No, no te creas, Facebook No me banees, por favor Te amo ¿De qué? Mira una lámpara No, güey Usaré mi cámara ¿Qué es eso? ¡Ah, el gancho, güey! Mierda, ahí viene la señora Ahí viene la señora ¿Dónde? Ay, yo de qué Estar ahí, güey No tengo buena espina aquí, eh No me da buena espina esto Algo va a pasar, amigos Con la señora Ahí está la doña Esperen Pausa Pausa para tomar energías De esta bella manzana Con yogur Provecho A los que estén cenando ¿Por qué compartí muy rápido? Hola, Chema y Patricio Bienvenidos Mira, la señora está ahí Muy campante Pero todos sabemos Lo que me quiere hacer Y no es grato No es grato Ya vimos lo que le hizo A los otros Como que tiene Unas prácticas No muy amenas Como que muy intensas Hola, Arturo ¿Mala idea usar audífonos? Sí, amigo Definitivamente es mala idea Usar audífonos Al jugar este juego No lo hagan, amigos Peggy18 Peggy18 ¿Y la doña? ¿Dónde está la doñita? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Dónde? 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 Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Ah, güey ¿Me va a tratar de perseguir forever? ¡Sí! ¡Está corriendo! Mi Lord ¿Y este men que se cansa de... De vivir? Es que no sé Para dónde tengo que ir Le arrancaré las costillas Señor Me has mirado a los ojos Tal vez si canto esa La morra se relaje Me ha enviado por ti Diablo, señorita Güey, qué chido que manden por ti, güey Por mí ni... Por mí ni pasar quieren, güey Señor Me has mirado a los ojos Estoy moqueando otra vez, amigos Creo que me está dando miedo Sonriendo Has dicho mi nombre Ya, güey Por favor Señor Guíame por el camino de la verdad Guíame por favor Dice que vaya para allá, dice No ¿Dónde está, señor? Señor Señor ¿Cuánto que se la sabe, güey? Estaría el chido, ¿no? Que se me pusiera a cantar esa Que dice Me espantes con tus ricos Y luego hasta grito yo Ay, perdóname, Arturo No, güey Spoiler, ¿eh? Para los que están viendo esto Y son nuevos Ya saben Aquí hay gritos Señor Señor Uy 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 Allá estaba la dueña Allá está, allá está Me ha enviado por ti Porque soy su mensajera ¡Corre! Uy, ya me vio No, no me ha visto No me ha visto Ni me verá No, sí, ya me vio ¿Qué onda, men? Ah, no Ya, ya me vio ¿Ven? De que una Pared de madera Me salva la vida, güey Ok Entonces, básicamente Creo que tengo que ir Por donde está la mona Pero sin que me vea No sé No sé Uy, sí Sí viene Sí viene Sí viene Ya, señora Váyase Déjame vivir Mi vida ¿Qué hago? Miren, voy a hacer lo siguiente Ay, Cetina ¿Cómo estás? Nini Y mi queridísimo Luis Esteban ¿Cómo andamos? Like a pig Like a virgin Vamos, vamos Ya se fue, ya se fue ¡Vete! Señor Señor Uy 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 Me has mirado Al oso Ya se fue, ya se va Y este men Se pone a grabar, ¿no? De que Ay, sí Mucho material aquí No, wey Es hora de correr Uy Mírame Uh Has dicho mi nombre Onda, onda Ah, ya me acordé Con esta madre puedo saber Puedo escuchar acá Allá, allá Es como que anda bien Intensa la miga Venga, ¿no? De que Ay, ya me siento A salvo, wey ¿Hay algo aquí? ¿Para Dobby? Sí Uh Ay, wey, sí ¡No mames! No, hombre Y este men De que Ay, sí ¡Corre! ¡No! ¡No! Señora Se fue corriendo Don't stop, don't stop Don't stop the party Señor, me han mirado los ojos Sonriendo De que ¿A dónde voy? ¿Para allá o para allá? Los dos caminos son horribles Ah, sí Pero este men No sabe saltar una piedra, wey Ojo ahí Lamparita Lamparita ¡Ay! ¿Qué? Ah, wey Se picó con un opal Pues fíjate, hijo O sea Están a punto de matarte Pero ojo Que había un opal ahí Y me piqué Ya había estado por aquí, ¿no? ¿Ya había llegado aquí? Uy, ¿qué es eso? Bueno Según yo ya había pasado por aquí Señor Buenas noches Vengo a predicar aquí La palabra del señor Del señor Dorito Jessica se llama Ok Ay, wey Regresamos al Aquí Al aquí Ay, wey No, yo no quiero ir ahí Ah Estoy del otro lado Ah Tienes una espada Yo también tengo una ¿Para dónde vamos, amigos? Cuidado con la vieja El señor aquí Está aquí Está Exacto Cierren los ojos todos porque Es sin verme Mierda, wey No Este es el cuarto Ay Maldita sea Vamos a cerrarle Vamos a cerrarle O mejor lo dejo abierto Para saber que ya entré ahí Ay, me asusté El juego del arcado Ok La otra mitad Que se oye No, wey No, wey No mames ¿Puedo abrir por ahí? Señor No, ay Ah, por ahí entré Ok, muy bien Puerta doble Ok Es que es salón Salón gringo Amigos, ¿qué quieren? Así no era mi primaria Bueno, estoy acostumbrada Hola, Leo ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan, me ven muy, muy Con mucha luz ¿Está bien? ¿No? O me veo muy blanca Con mucha luz Me acabo de De agarrar onda de eso Como que O está bien No le quise años A su vida Póngale vida A los años ¿Cómo me Me cagaba esa canción? Mira, mira Es lo del carrito Yo te moví Carrito Yo te moví Ay, no, cabrón No No, no, no ¿Qué? ¿Qué es por ahí? Dice Sí, a huevo ¿Y aquí? Nada Uy, ya se me está acabando La batería ¡Brener Shez! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? No mames Me asustó ¡Oh! ¡Ah! La transparencia ¿Y puedo mover el carrito? Sí No, pues es que Con la luz apagada Está bien cabrón A ver Ok Ok Ah, está chocando No mames ¡Qué hueva! No puedo mover el carrito Eh, ¿por qué? No manches Oh, ya Ahí está, ahí está ¿Qué dice? ¿Eh? Yo estoy bien ciega Imperdonable Oh, Dios mío Algo va a pasar Eh, no me estás cliqueando a mí Reloj Hay una puerta que dice Quiero abrir Ya, ya, ya Te estoy recargando Ya te estoy recargando Güey, algo va a pasar aquí Algo va a pasar aquí Les digo, les digo, les digo ¿Por qué no es ches? Ya llegué No abre ¿Pues ahora? ¿Qué hacemos aquí o qué? Mira, hasta Zacatito Le pusieron y todo Hay que calificarlo ¿Qué hago? Es que todo está Oscuro Pero oscuro Dice El Wheeler Nada por aquí Esta no se abre Tal vez tengo que regresar Algo va a pasar Algo va a pasar Oh, shit Güey, no Salida, salida Ay, no mames ¿Qué era eso? Güey Eh, déjame Que me regrese ¡Ese! Eh, ya Corre, corre, corre No mames No Eh, ya Déjame Ya Energías, energías Ahí está Una batería para Dobby Primero que nada Vamos a cerrarle ahí Batería para Dobby No He vuelto Y me voy a volver a caer No Es una lengua Corre, 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 corre Corre Que fea la sombra Güey, sí Que se huyó No sé qué grabé Pero bueno Ni idea Vámonos Despacito Despacito No te caigas Hola, Sebas Sebas Bon Bon, bon, bon Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Yo no paso por ahí Yo no Yo no Uy Me iba a caer Ay, güey Los viernagas No No Agárrate Qué feo Estoy jugando Outlast Cómo estás Cómo estás, mi Sebas Laboría eso Solo en un videojuego Sí Definitivamente Ojo ahí No 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 N No 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 Yo Ahí No No ¡Oh! Sorry. Es sufrido. No es verdad. Momentos. Están en nosotros. ¿Y la cámara? Funcionando, wey. Al 100 y con la batería llena. The long way. El camino largo. ¿Para dónde? No sé, amigos. No me lo pregunten, please. Mira, en un tronco sí me oculto. Vamos a agregarle dramatismo a esto. Me parece escuchar algo. Sí. Sube, 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 que sube, trepa, trepa, trepa. Wey, este vato... El equilibrio. El equilibrio. Gran hazaña. Yo soy tu esposa. Y soy tu más grande hazaña. Ojo ahí. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Por favor. Y cabe por ahí. Este señorón. Oh, fuck. Tiene que haber... algún otro camino alrededor. Maldita sea, wey, ¿por dónde? Si me bajo con cuidado por aquí... Se murió. Dice con agachacía. Pero si el bolso estaba... Ese muchacho no es muy listo. ¡Exactamente! Era lo que yo dije, pero... ¿Me hizo caso? No. No me hizo caso. Un momento... . ¡Ay no! No, ¿qué está haciendo, señor? Güey, los frijoles charros de ayer eran ciertos. Y yo estoy en el agua, güey. ¡Qué horror! Ya, señor, relájese. Güey, tengo que pasar por ahí. ¡Ah! ¡Eh, inviten! ¡Ah, no! ¡Ah, güey! ¡Tiene una plaga o algo ahí! ¡Hola, madre! ¡Ah, no, cabrón! Güey, toda la gente está enferma aquí. ¡Qué perro asco! Güey, métete ahí, lávate. ¡No mames! ¡Eh, no, sorry! ¡Adiós! ¡No puedo irme! Me quería atacar, ¿vieron? ¡Ay, sí me quería atacar! Güey, la gente me está vomitando. ¡Ah, sí! ¡Sí! Es que por eso venían, señora. Para quitarle la batería. ¡Ay, mira, le puedo cerrar! Ya no va a entrar a su casa. Me salgo por la ventana y ya la dejé encerrada a la señora. ¡Uy! ¡No! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Déjame! Güey, la gente aquí está... ¡Loca! ¡Loca! ¡No mames! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me puedo mover! ¡No hay escapatoria! Ok, es por otro lado, es por otro lado, es por otro lado. ¡Tranqui! ¡Todo se puede! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, Héctor! Quack. Ya, ese men ya fue. Uy, quiero entrar ahí, pero no sé cómo. ¡Ay, no mames! Eh, ¿por eso? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! Güey, ese men no estaba muy enfermo, que digamos. ¿No lo puedo cerrar? Sí, 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 ciérrale. Gracias. ¿Qué hay aquí? ¿Algo aquí? No hay nada, güey. No hay nada. Bueno. Uy, es que, ah, pues tenía que escalar, qué inmensa. LT para asumarte por el borde. ¿Cuál es LT? Ah, sí. Ok. Bueno, sigue la sangre, güey. Alguien una vez me dijo, un abogamer una vez me dijo, sigue la sangre, siempre es por donde hay sangre, güey. Y tiene razón. No es de un grupo porque abo era demasiado... ¡No manches! Ok. Con cuidado. Con cuidado, hijo. Con cuidado, hijo. Con cuidado, hijo. No quiero estar aquí. Mierda wey, no se para donde voy! Orale! No es por ahi, no es por ahi, no es por ahi Que onda men? Ah chinga! No mames! No mames! No mames, orale! Wey, ahora estoy en la escuela, no wey No, 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 no Hola Alex, como estas? Salamanca Como estas? Bienvenido, dice, los dentes no tienen Ni un raspón, ni misil han roto Ni nada wey No wey, voy tarde a clase O aqui No chis, para donde se fue? Es muy escurridiza Aqui? Uy una bateria Es muy escurridiza Ay wey no Arriba? Ay no me gusta abrir puertas Osea, dame la puerta ya abierta No quiero abrir la puerta yo Hola Gabriel, como estas? Dice... Alguien olvido lo que sigilo Ay No voy a contestar eso Wey, siempre pasan cosas en los baños Está muy limpio wey Oh dios, retiro lo dicho Wey, bajenle, no jodan No jodan Ay, hay una palanca wey Funciona para bajarle Maldita sea Siempre pasan cosas en los baños Pues no El dia de hoy fue la excepcion Vamos a cerrarle Para no volver a entrar nunca mas Cerrado A ver, para donde sera? Que dice? Como ando todo bien y tu? He perdido sus baños no estan raya Escribe Escribe la pared con tinta de café wey Con frijol echar No wey ya, por favor Hay que tomar las cosas con seriedad Pues ya no se donde se fue Se me perdió Uh, vieron ese barrido? Ese parkour Y si voy allá Ay, en los baños Es que este men se cansa por respirar Respira y se cansa Ya, por favor ¿Carrito? ¿Se mueve el carrito? No se mueve el carrito Ay wey, no Vamos a cerrarle Porque luego viene el chamuco Ay dios Oh! Dice Hoy saque A la señora Grey De clase de gimnasia Para tener Ah señorita Para tener una pequeña charla con ella El padre Lothar Milch Me dijo que le preocupaba el hecho de que fuese un poco más sensible de lo recomendable Y no lo dudo Pobrecita Sé que ya te has enfrentado A su padre Y a su fuerte personalidad Lo de su madre fue una tragedia Que dios la tenga en su gloria En cualquier caso Ah Lothar Milch Cree que podría no ser Muy buena idea Que Jessica vaya a esa excursión a la fábrica de pianos Y estoy de acuerdo Parece haber muchas probabilidades de que intente fugarse Además La firma de su padre En el documento de permiso para ir a la excursión es ridícula Se huele que es falsa a kilómetros Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso Y que ese día se lo pase encerrada en la biblioteca estudiando Ay wey ¿Por qué? No es justo Orientador Escolar Shelly Qué mala onda Mira más de cerca No, ahí decía mira más de cerca Mira más de cerca Bueno, como ya vi esto probablemente ya Ya me dejen irme Hola Phillips ¿Cómo estás? Se fatiga mucho En ese juego nada se raya Ni siquiera los lentes Oye, es que tenían antirreflejante o algo así Pagó, pagó Así le costaron Achis ¿Esto no estaba o sí? Creo que es la única computadora que estaba prendida ¿Verdad? Sí Dios ¿Ven? ¿Se cansa de nada? Se me está acabando la batería Voy ya Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day No mames Cárgate Oh, happy day Se ve horrible Se ve horrible Ay, ya se abrió la puerta Te tengo en video hija No 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 me está encantando, eh No 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 Me van a enfermar Me van a enfermar Me van a... ¿Qué me van a hacer? Ay, güey, me... ¡Soy el Mesías! Güey, al fin soy alguien importante, güey, en el videojuego, no sé. Lo tienen bien sometido. Ay. Güey, me dieron un trancazo, tremendo trancazo que me dieron. Hasta con... calzoncillo de piel y toda la cosa, güey. No, ya basta, ya basta. ¿Para mí? ¿La salvación? ¡Me van a clavar, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y la destruye, ¿no? ¡Qué guay, mi tesis! O sea, literal, ¿sí me crucificaron, güey? No mames, ¿ya me lo acabé? Ni de... chiste. Ah, me desmayé y luego ya reviví otra vez. ¡Ay, no! ¡Me da algo! ¡No, güey! Mi mano, mi mano me duele. ¡No mames! Encontrarme... Güey, yo traía un bonche de vendas. Ni de pedo voy a ir para allá. Ahí me... Ahí me colgaron. Ahí me colgaron. Salte, salte. Necesito encontrar más vendas, al parecer. No me puedo vendar. Anyways. Pues vendate, hijo. Ya tienes... Cuérate, cuérate. Pues cuérate, men. Imagínense el dolor, güey. Uy, no, no. No, 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 no. Hola, Jair. Dice cómo sufre el personaje, pero... Tiene los dos para seguir adelante con tal de rescatar a su querida novia macho. Alfa, que se respeta. Es todo. Oye, pero entonces, ¿era la novia? ¿No era solo su amiga? De que, güey, nadie hace eso por una amiga, ¿sabes? Si no hay algo de por medio, ningún hombre nunca, güey. Oh, Dios. Ok. Pero mira, si fuera la amiga, güey, y un amigo te rescata, güey, automáticamente dejaría de ser tu amigo, ¿sabes? Es como que... De que, güey, él es, de ahí es, ¿sabes? No puedes frencionar... Fren... Fren... Frenzonear. Sí, frenzonear. ¿A quién te salvó la vida, güey? ¿A quién te salvó la vida, güey? Y hay muchas maneras de salvarle la vida a alguien. ¡Ay, qué bueno que ya! No tengo la cámara. ¡Ojo ahí! ¡Shit! ¡Shit! Me voy a quedar ahí tantito. ¿Está embarazada? Sí, ¿verdad? Sí, está embarazada. La chava está... Bueno, a lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Como que intuyes que está embarazada, pero realmente al inicio del juego no te explican si está o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vamos a ver qué tal por acá. ¿Qué es Kale, dice? Por aquí ya... Bueno, no, vamos a seguir. El instinto. El instinto gamer, güey. Guardado, sí, sí, sí. Seguí bien. Seguí bien el instinto gamer. ¿Para qué quiero la pila si no tengo la cámara? Vamos a ver qué dice. Recupera tu cámara. ¡Damn, güey! Tengo que ir por el chamuco que me robó la cámara. Tengo que ir por el chamuco que me robó la cámara. ¡Oh! No me puedo regresar. ¿Suscríbete al canal? ¿Será por aquí? No puedo trepar. ¿Qué dice? Tiene muchos flashbacks. No sé si te guste mucho. No es tanto los flashbacks. Yo creo que es más como la historia. Me sigue gustando más la historia del uno. Si me dices, un pueblo o un psiquiátrico, definitivamente prefiero el psiquiátrico. No puedo ir por ahí ni trepar ni nada, ¿cierto? No puedo ni trepar. Entonces, tal vez este palo que está aquí. Mira. Me sirve. Me sirve. Gracias, señor palo. ¿Le debo una? A ver. Salta, salta. ¡Uy! ¿Clavado? Va. ¡Uy! Yo no sé nadar, amigos. Me da miedo. Casi me ve. Eh, no, no me. ¡Ah! ¡La madre, güey! ¡No! Güey, me vio. El maldito chamuco me vio. Gracias, gracias por el like. Bienvenidos, bienvenidos. Déjenme, déjenme le doy. Agarró energía. Agarró fuerza. ¿Con qué? Voy a nadar como el hermano de, de Percy. Gracias, Pedro. Bienvenido. Adivinen qué, porque, obviamente, era yogurt y manzana y no voy a llenar, así que vean, vean esto. Vean esto. ¡Ah! ¡Qué belleza! Esperen. Vamos a darle la primera mordida en vivo. El juego puede esperar a la gordera. Güey, es horneada. Recién horneada y casera. Parece pan. O sea, es una galleta, pero parece pan. Vean esas chispas. 100% real, no fake. Ya. Ah, no, de ahí vengo. No. No. No, no. No, no. No puedo llevar más vendas, maldita sea. Sí, 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 sí. No puedo llevar más vendas. No puedo llevar más vendas. No puedo llevar más vendas, maldita sea. Ay, la zona Godin, amigos. Aquí calientan su lonche. Cerrado, cerrado. Oigan, ¿ustedes ven esto? O sea, la puerta y así. Bien leve. Dice... Suffer, suffer the children. Yo digo, suffer, suffer the children. ¿Pudiera ser? No se me ocurre otra palabra que no sea suffer en la primera... En la primera. No, güey. Ya valió madre. No mames. Salte de ahí, men. Bueno, ya. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? ¿Que tengan que estar haciendo? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ya? ¿Me puedo ir? Prefiero estar ahí en la escuela, la verdad, que en el pueblo. Mil veces. El DVD es muy divertido y re... Sí. Si tan solo supiera en inglés. Suffer the children. Es como... Eh... Como que los niños sufran o algo así. Uy, ¿me están hablando? ¿Uy? Sí. Güey, no, güey. ¡La madre, güey! ¡No, mames, no! ¡Ah! ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Viene? Yo voy a ver si viene el chamuco. ¡Eh! ¡No manches! ¡No! A ese men le hablan por teléfono y yo soy la que tiene que correr. ¡Una hoja, una hoja! ¿Qué dice? Dice... Don... Don't let me go. No me dejes ir. Salida, salida, salida. Maldita sea, no abre. No quiero ir con el chamuco. Ese manato se venía sobando los codos. Y sí, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Se pegó o algo, güey. Cuando te pegas en un codo, duele bastante. Es de que ni siquiera el golpe fue tan fuerte, pero por el lugar en donde es... Es de que... ¡Ah! Duele bastante. No, güey. Que conteste, dice. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Tengo que ir! ¡Y no quiero! ¡No! Bueno... ¿Hola? ¿Hola? Oh, gracias a Dios que estás vivo. Necesito que quedes tranquilo. Vamos a recibir ayuda. Vamos a recibirnos de ahí. Quiero que encuentres un lugar para esconder. Un lugar seguro donde puedes recordar el gusto de su beso cuando te sentiste su cabeza. ¡Ey coxsucker! ¡Qué buen servicio! ¡Qué teléfono y toda la cosa! Hace de todo esa madre. A ver. Dios. ¡Diablo, señor micrófono! No me la esperaba, güey. No me la esperaba. No me la esperaba. Eso fue muy pegui. ¡Corre! ¡No mames! ¿Me morí? ¿O es parte de la...? No, güey. Sí me morí. ¡No! Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Para dónde, güey? Es que no sé para dónde voy. ¡No mames! ¡Ah! ¡Ya valí madre! ¡Ay! ¡Dame galleta! ¡Dame galleta! ¡Pues la madre, güey! ¡Pues para dónde! ¡Nomás te sacó un pulmo! ¡Jejeje! Oye. Esa lengua está muy... Peggy 18 A huevo, aquí ya no me ve Uy, si me tenía que esconder Ok, ya sabemos que cuando venga el chamuco Acosador Tengo que meterme a un casillero, güey Tengo que esconderme, ¿ok? Y así le vamos a llamar el chamuco acosador Güey, la Cristi, ¿cómo estás, bebesona? ¿Cómo andamos? Ay, güey, te amo Dice, antes de que te mate, la pregunta es Si está libre el sábado a los 10 Güey Peggy 18 Güey Güey, ¿te imaginas la conversación? De que, ¡espera, espera, espere! Antes de que Me mate señor calavera chamuco Acosador Quisiera preguntarle ¿Está usted libre el sábado a las 10 de la noche? ¿Qué va a hacer a esa hora? Porque son así, güey Ya, vámonos Ay, güey, no Dice Settles free, liberanos Eso ni idea, ¿eh? Es latín o alguna madre, güey, no sé No sé qué idioma sea ¿Qué dice? Carpe avisum Sí, es latín Atrium Grabaciones Grabaciones Dice No hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión Confío en que no te permitas una satisfacción con un pecado tan femenino Si los discípulos que te he confiado están hambrientos, doloridos y temerosos Es porque es la voluntad de Dios que han de pagar por sus pecados de la carne Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas Ni una amiga jamás He tenido visiones en las que vi cómo esta plaga empeoraba Cómo todo nuestro sufrimiento aguantaba más ¿Qué? Alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podía aguantar más Así que, alégrate Encuentra consuelo en que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento Y emergeremos en el paraíso eterno Si no puedes controlar a la gente con la lengua Recurre a los puños Güey 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 Este mensaje No sé, amigos, no sé Es una señal Que les está diciendo, güey A la raza Mira, este juego se viene muy Peggy18 Peggy18 Este juego, no sé, no sé O sea, Facebook, te baneas y compartes Pero, ay, Outlast 2 Puedes jugarlo en mi plataforma Claro que sí Papá te quiere y Dios proveerá No, eh, potata He incluido una bolsita de las galletitas saladas Que tanto le gustan a Nick Asegúrate de dártelas y diré que es un regalo de mi parte Gracias Muy bien Bueno Ay, güey Madre, es que grabó el chamuco que me robó la cámara, güey Proclama el como la Que nos provoca toda la enfermedad Proclama el infame del aire Que nos condena La pandemia del aire Nos contamina Bla, 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 extinción, enfermedad Ese gushano Que contundó su bendición con una enfermedad e intentó escapar Así que lo reventé, no cometáis sus errores, ni repitáis sus pecados Dios y su profeta, os aman Ay, la letra, güey Mi favorita, mi confidente Ay, güey, este es chisme, este es chisme, vamos a leerlo Y la letra me da paz, güey, este sí no me da conflicto leerla Dice y dice así Mi favorita, mi confidente, mi íntima compañera desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda de ese viejo gusano te carcome el corazón Ni que las lágrimas ¿Qué? Bañan tus mejillas ¿Crees que pecas al asesinar? Pero escúchame Apuesto que te lo... no, puesto que te lo digo de todos los modos que sé Tan solo pecarías si detuvieses tu mano Si no encadenas a un perro rabioso ¿Acaso no serías culpable si luego ataca a unos niños? Si no aplasta la araña de la cuna de tu hijo ¿No serías culpable si es venerosa y lo pica? Si ves un incendio y no haces nada ¿No serías culpable por cada inocente que se queme en él? En todos esos casos... Ah no, caos La pereza te convertiría en una asesina No moverías ni un dedo Pero serías una asesina terrible a ojos de Dios Vaya Tu pereza será la culpable, sí Por no cobrarte una vida Dejas pasar la oportunidad de derrotar al enemigo O de detener a un asesino o a un violador Porque el enemigo está rabioso Es venenoso Y tiene hambre infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitáis el perdón alguno porque no estás pecando La puerta del templo te necesita Que sepas que te quiero Que sepas que Dios te quiere Nott Este no lo escribió Nott, güey Sabemos que la caligrafía de Nott era la siguiente Esa, güey Esa Señor perturbado, güey Esa es la de Nott, según yo Bueno, no está firmada, ojo Que yo tenía entendido que estén en las cartas de Nott Pero esta está firmada Por Nott Supuestamente Yo no creo 9 de marzo, a ver No, esta es la IRD, güey La letra rara es de la IRD Ok Ok, la letra rara, güey, es de la IRD Ojo con señor Georgie Que me acaba de seguir en mi plataforma morada Que ojo, plataforma morada En una hora más voy a estar haciendo stream en mi plataforma morada De ASMR, eh Para los que quieran dormir después del Outlast 2 A la madre, güey Ciérrale ahí No mames Nadie me ve Aquí no pasó nada Nada Güey, no mames Que me abren la puerta Estoy en un ropero No, ahí viene, güey No, ahí viene, güey ¡Mierda, güey! ¡Agárrala! ¡Ojo ahí, mira! ¡La madre, güey! No puedo salir por otro lado que no sea la puerta frontal, güey. ¡No, sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Aquí está, aquí está, aquí está. Yo lo sé. Güey, está aquí atrás de la casa. ¿Entró? No, 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 no. Allá. Ahí está. Ok, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Tranqui, una casa que no tiene entrada, güey. Mierda, güey. Mierda, 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 mierda. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, ya lo vi. Tengo que ir de a fuerza allá, hacia donde están ellos. No, 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 no. Maldita sea wey Lo siento que están aquí cerquita Cerquita Es que el pedo de aquí Es que no sé para dónde tengo que ir Mierda wey Me regresé Ay que flujira Para dónde tengo que ir No lo sé Vámonos Vale Ay no Ahí está dice Este juego del diablo es Dice Abututorial de cómo pasar el Outlast 2 De que tú solo corre Y no dejes de correr Bueno Al parecer funcionó No sé qué hice Pero funcionó Mira hijo ya sabes Si te caes Valimos madre No wey Apúrale Porque te están disparando Oye Qué puntería tiene el chamuco Hola madre wey Ese men Primero agáchate Y luego ya curate No mames No wey Qué jueva No lo puedo creer Corre Ay no me dio Wey Cómo haces para que un pueblo Esté así de loco No mames ¿Qué pedo? Eh Diablo señorito No Wey 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 No No es de Dios Tengo que Hacer algo Ay wey Ay wey A ver Está lleno de gusanos Si Hay una plaga Mierda wey Correle Mijo No mames No mames Wey Wey No mames No mames Si me pincha toro ahí Con un chamuco Siguiendo Siguiendo Mi hermano No No Wey Ya déjenme en paz Por favor Ya déjenme en paz Guacala Qué rico Por qué Por qué Por qué ¡Me están enterrando vivo! ¡Qué miedo! ¡Me están enterrando vivo, güey! ¡Hola, Kevin! ¡Hoy es un gran día para morir! ¡Exacto! ¡Exactamente! ¡Bueno! ¡Ve ese espíritu de lucha por vivir, güey! Pulsa X repetidamente. Tampoco me enterraron muy profundo, que digamos. Güey, este men ya le hicieron de todo. O sea, lo crucificaron, lo enterraron vivo. Le aventaron una flecha con fuego, güey. O sea... De todo ya le hicieron a este men. Le quitaron su cámara, la recuperó. ¡Ojo! ¡Ojo! Dice... Este es mi hermano. Está roto y fue asesinado por ese tirano de la ira y su montura. Nick. Derramó vino por los dedos que le faltaban y no tuvo culpa en realidad. Es terriblemente injusto y espero que un dios piadoso lo trate mucho mejor. Ok. Ya se me pasó como medio juego. Al parecer. ¡Oh! No, sí, sí. Aquí salí. Y luego estos monos me enterraron aquí... Me enterraron vivo. No regreso ahí. Luego yo salí por acá. ¡No a la madre, güey! ¡No mames! ¡Puro pinche zombie! ¡Ay, güey! ¡Qué hueva! ¡Regresé! Hasta crees que no te escucho, que ahí estás, güey. ¡Ya te vi! ¡Pinche chamuco, mira! ¡Ah, es que no pasan de ahí, güey! ¡Son dos! ¡Mire! ¡Retrocede! ¡Atrás! Gracias, güey, por esas 50 estrellitas. Muchas gracias, güey. El chamuco me quiere hacer daño. Mira, ahí hay dos. Dos chamucos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡No! Güey. ¿Ve? O sea, aparte de todo agresivo. No, a huevo. ¿Me quieren agarrar? ¿Qué hago, amigos? ¡No mames! ¿Qué onda, men? ¡Ella! No le puedo... Y este güey de que... ¿No es para agarrar un palo, güey? ¿O algo ahí de la naturaleza? Señor española. No, le vale madre este men. ¡Ah! ¡No! ¡Sí paró! ¡Sí paró! ¡Sí paró! ¡Güey! ¡Eh! ¡Están evolucionando! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿También? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya entendí, güey! ¡Sí! O sea, si los veo... Ah, bueno. Muy bien. Vamos a hacerle así. Así le hacemos, carnal. Pues que no me acuerdo para dónde... Tengo que ir. ¡Ira, ira, ira! ¡Te estoy viendo! Bueno. ¿No? Güey, ¿estas madres? ¡Eh! ¡Los estoy viendo! ¡No sean así! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Gracias. ¡Te estoy viendo, güey! ¡Te estoy viendo! ¡Mamá! ¡Rápido, agarra esa pila! ¡Salte! ¡No mames! ¿Me siguen? No. ¡No mames, sí! ¡Ah, no! Bueno. Ya, por favor, no quiero más zombies que se arrastran y que... ¡Ah, no sé mi zombie! ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho cámara! ¿Qué dice? Movimientos competitivos. ¡Ay, güey! ¡El Carlos anda acá! Narrando la partida. Casteando la partida, mejor dicho. Es todo, mi Carlos. Tú échale. Tú échale, que aquí, mira. Puro artista. Ok. 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 Súbete, súbete. ¿No? Por acá. Ok. 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 La mina ¿Cómo hago para bajar ahí? A ver, vamos a ver un A echarnos un Big look Ah O sea, si estaba civilizadillo el pueblo, eh Como que estaba en la zona centro, güey Del pueblo Donde estaban bien para llorar Pero acá como que hay más Más energía Más, este, ¿cómo decirlo? Más civilización Esperen, otra energía para la mordida El mordisquín A la galleta, amigos La galleta poderosa de la paz Vean esta belleza ¡Véanla! ¿Quieren? Salto de fe Y sí, eh ¿Sí o qué? No, güey, no No, no es salto de fe Mira, por ahí Parkour Parkour es la respuesta, amigos ¿Ok? Ahí les va Hay que inspirarnos Listo Solo necesité eso Para inspirarme Bueno, vamos a ver Lamento haber tenido que coger la cuerda de la pol De la, ¿qué? De la polea Pero la necesito para subir al cielo Ja, ja, ja Sí, ese abotar Gado de ese ¿Quién no te da más cuerda? Bájame Y úsala de nuevo Yo creo que no la volveré a necesitar Oh, se suicidó Ok Así como que tú digas Carta de despedida Suicida Como que no Ojo ahí Ahí sí, amigo Salto de fe No mames Güey, estaba seguro Que era Segura que era Salto de fe Güey, pero no Necesito una cuerda Una cuerda Una cuerda De ahí vengo Entonces para allá voy Güey, me rompí la mano Qué horror El lector nada más se ríe Güey, yo estaba Segura que era Salto de fe Pero no Salto de fe Para allá hay raza Que está hablando Güey Uy No puedes entrar Por arriba Güey Tiene un agujero El techo O sea No mames Ay, ya valí Madre No, ya, ya valí Adiós Adiós mundo Crue Ya me morí No me hagan nada Por favor Ya, ya valí Bueno No es ni salto de fe Ni nada de eso El mesías El mesías El mesías Ha llegado El mesías Ha llegado ¡A la madre, güey! Estaba un men ahí No, güey Está lleno de chamucos aquí ¡A la madre, güey! Ay, maldita sea Bueno, mira, nada más por eso Ay, no me puedo curar No me puedo recurar Oh, Dios No entren, por favor ¡No entren! Ah, no están entrando Corre Güey, ¿qué pido, señor? Por favor ¡No! ¡Mamá! Ah, ya valió, güey Corre, corre, corre La cuerda, la cuerda ¡La cuerda! ¡Cómo mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuál es tu mamá Sí, 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 subir Subir, subir, subir ¿Y se atoran o no? Se atoran el árbol No, ahí está, ahí está No mames No, no, no No, no No Bájame Uy, nos caímos como tres, ¿no? ¿Eramos como tres? Amortiguo, amortiguo Ahí está, ahí está, ahí está Oh, Dios mío Ok, bebés, no Hasta aquí voy a dejar el directo del día de hoy Porque Ya saben lo que sigue, ¿verdad? Saben lo que sigue, ¿verdad? Sigue mi buen y hermoso ASMR ASMR Ah, Dios mío, ¿dónde estoy? He desaparecido He desaparecido No, a ver, aquí estoy, aquí estoy Y listo Ya aparecí, ya aparecí Hasta aquí voy a dejar el directo del día de hoy Porque Sigue Mi buen y hermoso ASMR Claro que sí Claro que sí Claro que sí Bebecines Me retiro por el día de hoy Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí Esperen, déjenme mover esto para acá Ahí está, hoy me veo muy blanca Menos blanca Ahí está, menos blanca ¿Qué les digo? Ahí está, ahora sí Bebecines Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí en el día de hoy De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Ay, no, no, no Quédate ahí, quédate ahí, listo Ahí está, ahora sí, bebecines Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí en el directo del día de hoy Yo creo que Mañana es viernes, recuerden que mañana ni viernes ni sábados hay directos Solamente los sábados en punto de las 11.30 Directos de ASMR por lo pronto Pero... Pues... Pues nada, bebecines, nos vemos entonces en el próximo directo que sería el domingo Ya saben que vamos a estar jugando en el Let's Play Siempre les pongo en cuesta, casi siempre gana Dead by Daylight, no es novedad Pero bueno, los espero entonces el domingo En el domingo de Let's Play en punto de las 9 de la noche Para quien quiera jugar conmigo y a los colaboradores a las 8 Ya saben que siempre los domingos hay directos a las 8 Y yo creo que a lo mejor vemos una movie o algo, ¿no? Alguna película o algo así En el Discord Y así, bebés Les recomiendo que vayan al directo de ASMR de hoy Tengo ya la segunda cámara, la configuré y así Pusimos, bueno, tengo estos fonditos y algunas otras cosas nuevas Entonces, pues por allá vamos a andar por si quieren pasarse en punto de las 11.30 En unos 20 minutitos más Los espero por allá, los quiero mucho Les mando un beso Y recuerden que nos vemos en el próximo directo Me despido de todos los que dejan aquí un comentario Muchísimas gracias a mi buen Carlos Aymar Que estuvo con todo el floreo en el chat La Cristi que se pasó, el buen Héctor Edward Munspel, muchas gracias A Joel Basualdo Gracias también a Willard Galeán Esperen, esperen Es que la letra está muy pequeña, estoy ciega Muchas gracias a todos los que se pasaron, de verdad Gracias, cuídense mucho, bebés Los quiero, les mando un beso Y nos vemos en el próximo directo O sea, emiten productos en mi Twitch Los quiero y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!